La extensión del SADAR tiene 12.400 kilómetros cuadrados. No lo veo. ¿Qué pasa? No está Héctor, se perdió. ¿Qué pasa? El motorbike desapareció. Hola Héctor, Héctor, ¿me copias? Héctor responde, no te copio. Héctor, ¿dónde estás? Hola Héctor, ¿dónde estás? ¿Me copias? Todo bien, solo paré un ratito en el banco. ¿En el banco? En el banco. No importa dónde estés, estarás en el Banco de los Bolivianos. Con Unimóvil de Banco Unión. Accede a todos los servicios bancarios en línea, de la forma más sencilla, segura y sin límite de horario. Unimóvil de Banco Unión. El banco de los bolivianos.